Con solo tres ingredientes hice esta simple receta que se derrite en la boca. Mira lo fácil que es hacerla. En un recipiente agregaré 200 gramos de maicena. Agregaré una cucharada de mantequilla. Y además agregaré 200 gramos de leche condensada. A continuación, voy a mezclar estos tres ingredientes. Chicos, esta receta que estamos haciendo es súper fácil y lleva pocos ingredientes. Estoy segura de que a todos les gustará el resultado. Cuando ya no pueda mezclarlo con la cuchara, lo mezclaré con mis manos. En este momento me gustaría saber desde qué país nos estás viendo para enviarte un saludo muy especial. En la próxima receta. El saludo especial de la receta de hoy es para Mari Carmen Velázquez de México. También para Wense López de Paraguay y para Pérez Santos de Honduras. Gracias por ver nuestras recetas. Y esta es la textura que estamos buscando, que cuando se separe de la mano quede una masa lisa. Colocaré la masa sobre una tabla limpia y la dejaré lista. Voy a cortarla de esta manera como lo estoy haciendo para que nuestras galletas salgan del mismo tamaño. Lo cortaré por la mitad. Luego la cortaré otra vez por la mitad. Y así sucesivamente hasta que tenga el tamaño que quiero. Luego tomaré una porción y le daré forma de bola de esta manera como lo estoy haciendo. A continuación la pondré en el molde. Y no tienes que engrasarlo con nada. Asimismo repetiremos el mismo proceso con el resto de las porciones hasta terminar. Ahora voy a amasar las galletas con un tenedor de esta manera como lo estoy haciendo. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa que te está gustando esta receta. Así es que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje, me encantan las galletas, para enviarte un saludo muy especial. Después de amasar todas las bolas con el tenedor, las llevaré a el horno precalentado a 180 grados durante 20 minutos. Chicos, si una vez pasado el tiempo nuestras galletas, ya están listas. Mira cómo se ven, son deliciosas. Aquí en casa a todos les gusta esta receta. Amigos, hemos realizado unas fáciles galletas con solo 3 ingredientes. Le recomiendo que haga esta receta ya que queda súper deliciosa, ideal para compartir en las reuniones familiares. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10 para saber si le gustó el resultado. Cuénteme si es la primera vez que ves una de mis recetas. Y si es así, no te olvides de suscribirte en YouTube como Recetas y Bienestar con Carolina y activa la campanita para que siempre puedas recibir nuestras recetas. Muchas gracias por ver esta receta hasta el final. Espero que te haya gustado. Les envío un fuerte abrazo.